Bueno, se trata de hacer un recorrido sobre el pensamiento de Álvaro García Linera, que es vicepresidente de Bolivia y además uno de los intelectuales vivos, digamos, más importantes de América Latina y del mundo. Y bueno, se trata de, en una clave biográfica y también histórica, ir recorriendo la producción de García Linera a lo largo de los diferentes procesos que vivió Bolivia y cómo eso nos ilustra también, nos alumbra para pensar nuestro presente, América Latina hoy y todo eso. Una particularidad de este seminario es que va a contar con la presencia de García Linera en uno de sus encuentros. Exactamente. Lo esperamos para fin de año, para hacer el cierre formal del seminario con la clase final, digamos, o conferencia magistral, eso lo estamos terminando de definir al formato. Y esperamos con esto también, que es una de las cosas que estamos viendo además por la cantidad de inscriptos que hay y las extracciones de los inscriptos, que esto ha convocado no solamente a la población estudiantil, por eso se pensó también como un seminario de extensión, sino también y sobre todo organizaciones sociales, sindicales, movimientos sociales que están interesados en participar. ¿Aproximadamente cuántos inscriptos hay? Mira, hasta ayer o antes de ayer teníamos 250. Así que bueno, no va a quedar chico el auditorio Hugo Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!